Bienvenidos a DMGC Plus Podcast, esta aquí es Raffi Mediavilla, el Mineral y conmigo se encuentra Anairisabel y hoy vamos a estar hablando de la película nueva de DC, The Flash y obviamente yo soy un DC fanboy y pues... Yo no Eso está cool, eso es sencilla que promete, promete la conversación Ana, esta película se estrenó hace poco, la semana pasada si no me equivoco la semana pasada, pues obviamente ya están los números en el box office ya están todo el mundo hablando de ella, de todo su apoyo y pues nada, vamos a estar hablando ya de las actuaciones del reparto principal vamos a hablar de la historia, vamos a también hablar del CGI que todo el mundo en las redes sociales pues ha sido su opinión, es normal vamos a hablar de eso también entonces pues nada, inicialmente, ¿qué te pareció la película? A mí me gustó, para mí fue entretenida yo sí la encontré un poco larga, siento que pasó mucho tiempo pero overall la encontré entretenida, no me molestó la película pues yo tuve sentimientos encontrados con ella, o sea, yo hay... o sea, tú me viste a mí saltar y cal, como un loco, parecido, yo parecía un conejo brincando y saltando pero sí al final tuve sentimientos encontrados con ella porque... no la encontré larga, pero sí encontré que no tenía como ningún propósito al final cuando terminé de verla, como que, ok, good, poor, poor what's next? what's next? y me quedé como ese, como que, o sea, hubo el factor nostalgia que obviamente con Más Tico de Batman, está pasando por ahí, obviamente pues me gustó, but... y no me quedé a comer nada así que, vamos a hablar del primero de historia porque es como un... el trailer a mí es IP un montón no sé, ¿qué te parece el trailer? ¿es IP o el trailer? sí, sí, me gustó y yo me quedo como que, ok, esto está brutal lo que yo voy a ver entonces, obviamente tuvimos esa expectativa de flash por flash por flash point y Sidobolio hizo una tremendo flash point con Arrow y con The Flash y lo que estamos viendo en Sidobolio era mucho mejor que lo que hemos visto acá del cine y yo me quedé como que, ok, but... ya sé, es que no hubo sustancia no tenía sustancia, no tenía nada yo me quedé como que está cool, but... dame algo que yo me quedé como que yo quiero más ajá ¿qué te parece su historia de él viajando en el tiempo? o sea, con el fin de salvar a su madre de las repulcaciones de viajar en el tiempo que solo trabajaron bien, pero... sí yo pensaba algo más ajá, yo creo que faltaba algo como que que como que diera algo más a la película que fuera como que se quedara... que tuviera más acción que solamente salvara a su mamá y claro, estuvo cool lo que se encontró como que con sus selfs y la mamá no se hubiese muerto y como esas dos características son bien diferentes por obviamente los sucesos que pasaron pero sí, yo creo que le faltaba algo que fuera como que el boom de la película si yo tenía un encaje ajá es como que empezó y se acabó, ya exacto y se quedó ahí sí no sé no tenía tanta sustancia en la historia no tenía... no yo sentí que el hype que yo sentía en el trailer no sentía en la película ajá estaba como que... yo vi el trailer ya como que... este va a poder estar brutal nos subieron las expectativas en el trailer y después fue como que... oh, ok sí 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 ¿qué pasó aquí? con tu alegría que tú me viste que yo brinqué yo estaba como que... ¿qué pasó aquí? sí o sea, actuales no hay... y me duele porque yo soy DC fan voy a ver así entonces como yo me quedo como que... ajá explícame dame... ¿qué más hay? sí no hay más nada y obviamente tiene su momento de motivo porque en realidad lo que él está haciendo con la situación de salvar a tu madre y cuando se lo explica a Bruce Wayne como que también me voy a salvar a tu madre yo entiendo ese sentimiento pero como que... yo esperaba algo más yo esperaba algo que me hypeara más sí y era como que ya le ponemos ahora o sea, cuál es el próximo paso y eso como que... faltó en la película no lo hizo en la realidad no lo tenía bueno, vamos a hablar de las actuaciones todas estuvieron buenas sí todas estuvieron muy buenas Michael Keaton obviamente yo soy... yo soy... no voy a decir nada este... Michael Keaton Sacha Calle para mí cargaron con la película con todo el que es Ramírez eh... todo el aspecto emocional de él ¿qué te pareció las actuaciones? a mí me gustó yo creo que encontré muy interesante como es Ramírez pudo hacer dos personajes a la misma vez bien diferentes porque ellos no... si eran la misma persona pero con características y personas bien diferentes y creo que eso lo encontré super cool y... sí y me gustó mucho la de Michael como Batman obviamente y Supergirl Sacha Calle Sacha Calle sí tú viste como donde ella se enteró que iba a ser Supergirl que la fue por Zoom que el director argentino by the way saludos a Paloma Flavio que te colocó que está por allá se enteró que le llamó y como que ella se quedó como que wow no esperaba que... yo no sé si viste eso pero yo me quedé como que ya esta muchacha se merece el rol pero lo hizo muy bien exacto exacto lo hizo muy bien y fue corto aunque fue corto y perdón que me molestó que tenía un poquito espacio el que le dieron esa muchacha se vivió el perrol sí se vivió el rol eh... vimos algo yo que soy fanático de Alicia Benioff de la Supergirl de CW pues... se vivió el rol de... logró hacer que... que... esa Supergirl sea de ella esa cara de la Supergirl sea de ella y luego mencionaste que... sí yo aplaudo de con todas las cosas que están pasando por su situación no se va a entrar aquí obviamente no voy a entrar en eso pero sí estoy de acuerdo contigo en el aspecto de que... um... o sea es difícil tú... aparte que son dos emociones diferentes tipo uno de ellos está loco y el otro está como que... uno está tuerto y el otro está... y el otro está viviendo la vida jajaja así de como que... y la diferencia en edad también que los dos no tienen la misma edad también son diferentes etapas en la vida creo que fue muy... creo que es difícil hacerlo no y habla bien de él como actor o sea... volvemos sacando la vida privada de él como actor nosotros nos podemos quitar que él tiene todos los recursos para hacerlo y yo creo que eso me gustó eso definitivamente hay que aplaudirlo no podemos dejarlo aplaudido y Keaton pues yo soy Batman yo soy... yo soy fanático de Batman siempre lo he sido toda mi vida tengo un tatuaje de Batman en la espalda by the way el que no lo sabe ¿quién lo sabe? pero lo tengo... si... no lo sabía después... tengo un tatuaje en la espalda de Batman Kito me gustó un montón tú me viste brincando como un... como un... como un... como un... y pues obviamente yo... ¿cuál es tu Batman? ¿con qué momento creaste? ¿te creaste con... 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 con Christian Bale es Christian Bale es Christian Bale es Christian Bale es Christian Bale Bale para mí y... 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 nada... me gustó... te gustó... te gustaron la manera que... las sorpresas... porque a mí las sorpresas como que no me hicieron un efecto sí... me gustó verlos pero como que los reviews esos es que cuando hacen los cambios como que... ninguno fue como que... ajá... sí estuvieron buenas pero no fue como que... 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 wow... ajá... no... no me emocione... tanto... nadie... yo creo que nadie en el cine se emociona... estaba todo el mundo... ah... que cool... sí... que bueno... wooo... pero no fue como que... no fue... exacto... no fue... no fue... no fue... no fue... home style... exacto... no fue... no fue... no fue... no fue... no fue... no fue... pero no hubo emoción... y yo creo que también falló... falló la película... no tendo que crear esa emoción... de los reveal... ajá... y no solamente con Quito... sino también con Superman... porque sale tal mundo... sale... Nicole Cage... sale... el más que me impresionó de las sorpresas... fue el último... el final final... ah... podemos decirlo... porque en realidad ya está por todos lados... ajá... ¿qué te pareció ese band? jajaja... yo estaba... yo estaba esperando... este... yo esperaba a Ben Affleck... yo no esperaba a ver a George Clooney... ok... en ese final... tú sabes que yo esperaba a Christian Bale... te esperabas a Christian Bale... yo esperaba a Christian Bale... oye... yo me abriste... yo... yo brinqué... o sea... yo brinqué... yo pensaba... ¡ah! no puede ser... porque... es... el peor band de todos... pero a la misma vez yo dije... ok... makes sense... porque pues... whatever... esta historia no tiene ningún tipo de... no hay repercusiones... en lo que es el universo de DC... so let's make... deja... deja... yo creo que eso es lo que pensaron... pero yo estoy... yo no sé tú... pero estoy siempre seguro... que los productores estaban... así conseguimos a ver... sí... se cae el cine... y yo creo que... sí... su vez se cae el cine... sí... pero como no había nada... going after... pues como que... no lo hicieron... sí... o pues... o costaba un montón de chavos... probablemente... probablemente... Christian Bale cuesta un montón de chavos... y nada... se lo merece... se lo damos... si... se lo pagamos... pero así... Clooney... hasta mismo... hasta mismo... yo estoy seguro que esa escena... es la Miller... Hot Polveres... porque es como que... sí... que tú haces aquí... exacto... que tú haces aquí... que tú haces aquí... que tú haces aquí... pero porque eres tú... sí... sí... eso quedó... eso quedó... eso quedó bien... pues... es la verdad... esa... you know... yo creo que esa escena... fue la única... de todas las reveals... que tuvo reacción de la gente... no el que quizás queríamos... pero fue como que... el único... ajá... sí... ay señor... bueno... vamos a hablar entonces... del CGI... porque... mira que le han dado tú... en las redes... y le han criticado... George... que siempre lo menciono... obviamente... él explica que... que él entiende... por qué se ve tan mal... porque es parte de la historia... pero... no se tenía que ver tan mal... exacto... yo como que... podían intentar un poquito... podíamos hacer un poquito... mejor el trabajo... sí... porque... una cosa es que se vea mal... y otra cosa es que se vea... fake... fake... y obvio... sí... y obvio... me pasó que... en algunas escenas que estaban... este... los dos... extra mirror los dos... se veía... uno de ellos... siempre se veía fake... no se veía él... o miraba... y yo como que tipo... ajá... se veía extraño... y hemos visto un montón... de películas viejas... que han hecho... y mismo Michael Keaton... hizo... que son... el mismo interpretar... a cuatro personajes... ¿qué pasó aquí? no entiendo... o sea... tomando en consideración... los chavos... que se gastaron... en esta película... sí... o sea... yo entiendo... lo que George dijo... de que... es parte de la historia... pero... no se tenga que ver... como que tan mal... hay niveles... sí... hay como que... sino... hay que... por favor... de verdad... y pues nada... de verdad que... o sea... en realidad... si estás envuelto en la historia... no lo notas... pero... sí... hay momentos... como tú mencionas... hay como que... que se ven... también la escena de los bebés... eso... los bebés se veía fake... se parecía... parecía... de goma... se parecía goma... sí... yo como que... yo creo que estaban miedo... en ciertas... en ciertas partes... estaban miedo... era creepy... era creepy... era creepy... te de acuerdo... era creepy... lo que pasó aquí... qué es esto... sí... entonces pues no sé... como que hubo... es una película... como tú dices... funciona... es para verla en el cine... obviamente... porque en los casos... no es lo mismo... pero... una película que volvería a ver... no hay que volver a verla... no... y... yo me acuerdo... lo que estaba diciendo... fuera de la idea... a los de Warner... y yo... estás compitiendo con... Spider-verse... estás compitiendo con... Transformers... que es una muy buena película... y entonces... no tiraste algo... verdaderamente... que diga nada... o sea que... como que... yo... en serio... los números vimos... los números del box office... ah... la última escena... que después de... después de crédito... lo que sale... Aquaman... promocionando... Aquaman... pero... no sé... en realidad... sí... este... este... ¿qué te... qué te esperas... del DCU? que tú... tú eres más Marvel... yo realmente no esperes nada... pero... ¿qué tú... que tú... esperas... tú tienes hype... ¿Para qué era? Blue Beetle... que es la que viene ahora... con el de... como la Kai... que es supuesta... ah... que es dirigida por el... por el director petrolicaño... ¿tienes algún hype... para Blue Beetle? honestamente... no... no... yo espero... yo espero que... DC... haga algo mejor... en cuestión de la animación... y todo... en las próximas películas... y no sea... tanto como esta... que estuvo mala... tiene que pasar de cero... digo... pienso yo... si... porque... no sé... y a mi me duele decirlo... porque en realidad... yo soy fanático... o sea... fanboy de DC... pero verdaderamente... lo que estoy viendo... incluyendo como tú dices... Pattinson... o sea... no... no... estoy viendo mucho... y no veo... diferentes nortes... nuestro mundo está... con el mismo camino... no sé... claramente... lo sé... lo que están viendo en YouTube... déjame saber en los comentarios... que les... si vieron la película... que les esperan... que ustedes esperan... o que ustedes quieran ver... del... de DCU... para la próxima película... porque esta... si... no hizo nada... no hizo nada... fue un poco decepcionante... exacto... un poquito... un poquito decepcionante... bueno... vamos a dejarlo ahí... ¿tú dónde te pueden seguir... la gente que está escuchando... y que lo está viendo en YouTube? me pueden conseguir... en las redes sociales... como... anairaisabel... y en Instagram... como... anairaisabel01... obviamente... yo lo pongo siempre ahí... y a este que está aquí... me pueden seguir... como es la media villa... en todas las redes sociales... lafmediavilla.com... para los que quieran ver... las entrevistas... ya hay unas que otras... ahí arriba... y obviamente... a criticarlo.com... para todo lo que te caes con noticias... va a estar todo publicado ahí... así que nos vemos... en la próxima... bye...